El resumen del compromiso del día de hoy entre la América de Cali y el Deportivo Lara. Y vendría la primera del compromiso por parte de, en este caso, Muñoz, que remata de esta manera cruzado al primer palo para poner la apertura y lo que se vendría, ¿no? Una serie de goles, la contundencia y las diferencias abismales del equipo colombiano por sobre el cafetero. El buen remate de Muñoz. Aquí vendría Zamorano con un cabezazo al más puro estilo del chileno trora crack del Inter de Milán, Real Madrid. Define de esta manera, cabezazo el segundo en la cuenta de la América de Cali. Y aquí vendría la jugadora del partido, la figura, el crack de este campeonato, Catalina Usme, que con esta pincelada al ángulo mete este verdadero golazo. Al minuto 29 de este compromiso ya ganaba el América de Cali tres goles por cero. Pero miren, con bailecito de por medio, quiebre por fuera, quiebre por dentro. Y de ahí, con mucha calidad técnico, este fenómeno del fútbol colombiano logra convertir la tercera de su equipo. Otra más, luego de que la arquera o la portera por parte del Deportivo Lara aflojase el balón, no logra bloquear la media. Para mí hay responsabilidad en algo de ella y sería, en este caso, la chica Basanta, que convertiría la cuarta del compromiso. Luego de un minuto, prácticamente, la misma Basanta en esta corrida gana la raya de fondo, el centro retrasado y entra la chica Muñoz para definir de zurda y marcar el 5-0. Y con esta goleada, luego de esta gran jugada, que lo celebra así la chica Muñoz, luego de esta gran corrida, cuando vemos la repetición, nos iríamos al descanso. 5-0, ganaba el América de Cali. En una exhibición extraordinaria. Ya estas son imágenes del segundo tiempo. Y creo que no variaría mucho después de que aquí culminase la primera parte. Nos vamos a la segunda fase de este compromiso. 5-0 hasta el momento. Y vendría otra más, en este caso, corrida por derecha. Por Heidy es la que termina convirtiendo la sexta del compromiso. Golazo, buena definición. Luego de una corrida por derecha, le ganan las espaldas a las defensoras del equipo venezolano, como pasó en casi todo el compromiso en cada jugada que se aproximaba el conjunto de la América de Cali. Otra más. Vendría la séptima del compromiso. Y en este caso sería la chica Castellanos, que convertiría con pierna derecha, esquinadita la pelota, y la definición, el séptimo gol. Eso al minuto 73. 72, perdón. Miren, ahí está la definición. Va al segundo palo. Nada puede hacer la portera Noelis Coronel. Y vendría la última del compromiso. Nuevamente, la chica Usme, la figura del cotejo. Un quiebre de por medio. Facilito, rapidito, quiebre de por medio. Y la chica Vidal, al minuto 73, convierte la última del compromiso. 8 por 0, cuando vemos desde atrás, desde otra toma, esta gran definición al primer palo, para marcar el 8 a 0, la recién ingresada. Finalización. Este fue el resumen del partido entre la América de Cali y el Deportivo Lara.